Bueno, pues muchísimas gracias al festival por darme esta oportunidad de coordinar estas mesas redondas, esta es la primera de ellas, todas monográficas sobre el público, algunas me imagino que interesarán más que otras, según el segmento al que os dediquéis, en el que trabajéis. Yo lo voy a hacer en castellano pero doy total libertad para que todos contesten en lo que les parezca bien, algunas cosas incluso en inglés para ayudar a, sé que hay gente que es angloparlante. Y la primera mesa que vamos a abordar es la que se va a centrar en el público creador, que hace 30 años casi habría parecido una cosa extraña y una cosa como de ciencia ficción. Como representantes, pues tenéis las BIOS, tenemos a Andrés Hispano del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, realizador, también ha sido comisario de varias exposiciones y ahora mismo pues desarrolla la plataforma audiovisual Soy Cámara, que me he enterado precisamente por el currículum que ahora se migra a la red. Y Jonás Sala, uno de los cofundadores de Verkami, que como todos sabéis es una de las principales plataformas de crowdfunding de nuestro país. Y cuando me plantearon esta mesa, una de las cosas que me pareció interesante abordar ya de principio es cómo el público particular deja de estar ya al final de esa generación del valor de un productor audiovisual y se coloca justo al principio, que es un poco de lo que vamos a hablar. Y me gustaría ahí lanzar la pregunta para hablar de las amenazas y de las oportunidades, porque de alguna manera también cambia todo el proceso de contar historias, pero también ofrece muchas oportunidades para los realizadores, para los que la creación artística en sí misma es un problema. Entonces ahí dejo la pregunta a ver qué nos tienes que contar hoy. Bueno, lo primero quizás es, voy a parecer un poco agorero hoy, pero tengo bastantes reservas sobre lo que está ocurriendo, o al menos sobre la velocidad a la que está ocurriendo o la trascendencia real, de en qué manera está ocurriendo. Y lo primero sería entender que los públicos creadores tienen algo de oxymorón, porque realmente una cosa es que todo el mundo que forma parte de un público tenga oportunidad y herramientas para crear y para distribuir y para producir en maneras distintas, al margen de las que ahora consideramos convencionales. Y otra cosa es que vayamos a cambiar esta idea de público por lo que antes eran las audiencias y las opiniones de marketing que tendían o han tendido a crear un mainstream, un cauce de mainstream realmente asfixiante. Entonces el público tiene ahora la posibilidad de producir, pero cuando es público todavía atiende a modelos de relato que van a ser difíciles de transformar en otra cosa, porque hay un aspecto pasivo, no necesariamente negativo, por parte del lector, por parte del espectador, que es el que le hace depositario y el que articula su atención. La idea de la interactividad es también una idea como la de las tres dimensiones contra la que nos hemos estrellado ya bastantes veces. Al final nadie quiere decidir el final de las cosas ni participar, quiere atender a lo que se le cuenta y después juzgar en cualquier caso la experiencia que ha vivido. Entonces no hay que tampoco crear grandes expectativas ni confundir la evolución en la producción y en las personas que van a poder participar en la producción de contenidos con la idea de que el público va a participar en esos relatos o que van a existir maneras interesantes que no sean ya las que trasciendan el relato y que sean esas participaciones de hipertexto en los videojuegos donde se producen otros conflictos entre lo que es la inmersión y lo que es justamente la suspensión de la inmersión, porque eres alguien activo y no se te está contando algo, lo estás construyendo. Entonces creo que es interesante todo lo que está ocurriendo, que en el fondo está ocurriendo además, no es un panorama, no era un paisaje audiovisual en el cual aparecen nuevos formatos de producción y creación, sino que mientras esto está balbuceando, mientras esto nos da la impresión que está empezando a ocurrir, la industria y los modelos convencionales han dado pasos de gigante en la homogenización de formatos, nos estamos celebrando Ciudad Morta y algunas producciones y Cham Lee, el protagonista de estos programas de casas de subastas, es una estrella en 150 países, yo no sabría decir 150 países a lo mejor, en 38, es decir, es una, el esgo del empeño es a lo bestia, personajes horrorosos resultan entrañables en 150 países distintos y nosotros, es decir, la incidencia, la posibilidad de incidencia de todos estos modelos de producción que estamos haciendo está ocurriendo, es interesantísimo, pero en realidad, digamos, hay una tensión enorme hacia unos modelos de globalización que están avanzando y están consagrándose, digamos, y constituyéndose de una manera homogénea y absolutamente banal a una velocidad mucho mayor, se están imponiendo de una manera realmente más amenazante de la que ha habido hasta ahora. Sí, sobre todo, estoy de acuerdo en esto, ¿no?, de que realmente ahora tenemos bastante consolidado, ¿no?, podríamos decir, lo que es el público coproductor, ¿no?, es decir, que las plataformas de crowdfunding funcionan, hay muchos modelos para incluir este público y antes, ¿no?, de la estrena de la película, con lo cual generamos estas comunidades alrededor de productos audiovisuales o creativos en general, ¿no?, y tenemos estas comunidades, los autores, los directores tienen estas comunidades a su disposición y ahora un poco es lo que comentabas, el reto es ver hacia dónde las llevamos, ¿no?, de momento son coproductores, está claro que lo pueden ser, lo quieren ser y que, pues, esto, que es una alternativa interesante para ellos, participar de los proyectos en este momento, cuando aún son ideas, y en la medida que los consigamos, pues, implicar más allá, quizá, de solo la aportación económica, pues, haremos estos modelos sostenibles, ¿no?, y seguirá siendo interesante para ellos participar de este tipo de campañas o de propuestas, ¿no?, entonces, en este sentido, pues, sí que es interesante ver hacia dónde va, tenemos estas comunidades, es muy importante, pues, tener estos canales para seguir en contacto con estas comunidades y después, pues, mantenerlo activo, ¿no?, pues, este contacto con esta comunidad que nos puede servir para muchas cosas y es para, ¿no?, para ver qué hacemos con ellos y hasta qué punto los implicamos, ¿no? Tenemos experiencias, por ejemplo, en Verkami de proyectos, yo que sé, que la gente, pues, ha participado en documentales, por ejemplo, ha colaborado, pues, en la hacer, pues, la reserca, ¿no?, de materiales para el propio documental o ha aportado, pues, yo sé, pues, sus fotografías de álbum familiar y que después han aparecido, pues, en la propia película o han aparecido después, pues, en los créditos, ¿no?, se han elaborado con estos materiales que ha proporcionado el público, ¿no?, pero aún son experiencias que no lo llevan al extremo, ¿no?, esto que decías de decidir, por ejemplo, el final, ¿no? Si hemos tenido algunas experiencias de, con las aportaciones de la gente, pues, en un videoclip, si aportabas a una recompensa, decidías un final para el videoclip, si aportabas a otro, decías otro final, ¿no?, al final, pues, la aportación que tuviera más... Esto es un cuchillo de doble filo, o sea, es justo lo que se va... La aportación más grande, al final, decidía el final, ¿no?, pero aún no hemos llegado a este extremo con grandes producciones. Cuando el público decide, el público reincide, o sea, generalmente han ayudado y han propiciado la política de géneros y de los nichos y de, bueno, los multiplexes, al final, ¿no?, ya no se habla en términos de película de acciones, película con explosión de queroseno al fondo, o no, película de determinados actores que representan ya en sí mismos géneros de comedia ligera. Entonces, lo mejor que ha ocurrido siempre en el cine son algunos impertinentes que han sabido, a través de un final o un tono, la interpretación, cosas que hemos considerado rasgos de estilo y que son mínimos respecto a modelos inteligibles y que la gente considera propios del entretenimiento, además de otras cosas, pero esas pequeñas variaciones se han producido siempre al margen de esas pruebas que ahora se hacen para decidir el final de una película, lo que sea, que van castrando la posibilidad de molestar a algunos y después trascender. Yo creo que lo importante es no solo cómo producir las cosas, sino cómo conseguir que signifiquen, que trasciendan. Porque yo entiendo que los procesos estos, a veces cuando se revisa cómo se han producido algunos de estos documentales, o cómo al final se consigue que la película B se emita, deben dejar exhaustos. Es decir, son experiencias en las cuales desde el primer día hasta el último, en la producción o en el estreno, consumen, digamos, unas energías para después no tener garantizada la persistencia de ese producto en pantallas o en maneras de consulta que realmente sean accesibles, más allá de regalarlo y colgarlo en YouTube. Entonces, claro, son modelos que están demostrando que se puede hacer, pero que en realidad no está garantizada ni la vida ni la trascendencia de ellos, sino que se crean también plataformas y modelos en los cuales tengan oportunidad. Y eso, bueno, estamos yo creo descubriendo con mucho placer hacer las cosas en una manera distinta a las que han invitado hasta ahora el sistema, pero es agotador. En 15 años de producir cosas así y sin que nadie pueda vivir todavía de esto, que también es de lo que se trata, pueden resultar, digamos, al final contraproducentes. Ya digo, mientras, por el otro lado se consolidan auténticos corporaciones de los media que se lo comen todo y que además nosotros celebramos tener 30 canales de chorradas en la tele, pero es que ahora son los mismos 30 en 200 países. Y en ese sentido es un empobrecimiento tremendo de contenidos. Estamos yo creo que pivotando en torno al anverso y al reverso de esa desintermediación del proceso creativo, de cómo ahora el proceso creativo puede estar, no está, sino que puede estar en manos de muchas personas. Y el tema del nicho global que tú planteas, que al final son pequeños nichos, pero que globalmente, gracias a esta estrategia global de distribución, los nichos son cada vez más grandes. Lo que sí es verdad es que esta mañana hemos estado hablando de un concepto muy recurrente, que es el tema de la relevancia, que yo creo que es un poco la consecuencia de la digitalización del contenido. Cada vez hay más que ver, hay más oferta cultural y cada vez es más difícil destacar para que alguien te vea. De manera que un ejemplo como el de Berkami, que apuesta claramente por el engagement en los estados más primigenios de la idea, o una estrategia como la que sigue el centro de cultura, que es más sobre el tema de la notoriedad y de convertirlo en una cosa experiencia y muy exclusiva, son dos maneras de explotar la propia idea creativa y explotar el propio concepto de contenido. Me imagino que la pregunta te la habrán hecho millones de veces, pero si nos puedes dar ejemplos, porque es verdad que ayer nos pasabas una serie de ejemplos sobre cómo se puede crear realmente ese engagement, ese sentimiento de pertenencia y muchas veces ni siquiera sin interferir directamente en el proceso de producción, sencillamente generando masas de audiencia que incluso se pueden utilizar y se pueden derivar de un proyecto a otro. Es decir, gente que participa muy activamente, debe ser muy frecuente en el crowdfunding, en el mencionado de proyectos audiovisuales. Sí, normalmente vemos eso, que hay gente que repite y en Berkami hay una comunidad de personas que han entrado quizá porque conocían un proyecto, un autor o les interesaba por X o por B, pero al final siguen entrando y siguen apoyando propuestas porque les interesa esta nueva forma de consumir cultura que al final es distinta, es una experiencia muy distinta, porque has podido vivir el proceso de creación, que es algo que es realmente mágico, no puede ser agotador porque tienes que compartir, no es un esfuerzo por parte del equipo, decir, bueno, pues hoy estamos grabando, hemos tenido este problema, mañana hemos cogido este autor o lo que sea, y realmente esto es agotador por parte del equipo, pero realmente consolidamos estas comunidades y es lo que engancha a la gente a participar del crowdfunding, al final poder vivir esta experiencia alrededor de la película en la que tú te sientes parte, y esto es un trabajo importante por parte de los autores de compartir con toda esta comunidad que han conseguido generar a raíz de realizar una campaña, pues por esto, de crear este engagement y de que se sientan partícipes. Entonces, algunos ejemplos de estos que me comentabas, por ejemplo, la película Techo y Comida, que se financió... Te hablaremos después con el realizador de Techo y Comida. Con 600 personas, pues yo estaba siguiendo en Twitter la gala de los Goya y había fotografías de personas con la camiseta que tenían como mecenas de la película, pues esto, siguiendo la gala y mostrando su apoyo a la película directamente, o sea, que realmente eran fans y que estaban allí delante de la televisión como auténticos fans de un equipo de fútbol, digamos, y esto también es gracias a esto que decíamos, de que realmente el equipo ha conseguido generar este engagement con estas personas, de decir, bueno, tú me hiciste tu aportación, yo te mantengo informado y realmente te hago sentir como un coproductor más, porque tienes la información al día de lo que está pasando con la película. El tema que se ha apuntado de B, por ejemplo, de B, pues esto que con la comunidad de 600 personas que habían aportado, pues al final consiguieron que haciendo, pues movilizando toda esta comunidad, también en las redes sociales, pues que hicieran presión para que eso consiguiera estrenar en cines de toda España, que al final pues tuvieron problemas para que fuera pasada en cines de toda España. Y entonces, pues esto, pues un poco no sé. Y después en cuanto a creadores, también, la película No Res, del director Xavier Artigas, que después hizo también, pues Sirtan Morta, también experimentaron en un estadio más inicial, de decir, bueno, pues vamos a compartir con los mecenas montajes del documental, un poco alternativos, y entonces, pues con el feedback que tenemos de los mecenas, acabamos de decidir, pues el montaje final, que esto ya se podía hacer de otras formas. No hay nada nuevo en eso, ¿eh? Correcto, pero entonces tenías que hacer, pues yo qué sé, tienes que contratar a alguien que te lo haga, o tienes que, ¿cómo consigues esta comunidad? Ahora esta comunidad ya la tienes, ¿no? No, 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 quiero decir en dejar que los productores decidan el final. Correcto. Y André, como contrapunto a esto, Andrés, ¿y tú cómo crees que se puede, desde el sector más convencional o no tan permeable a la participación de los particulares, cómo crees que se puede conseguir convertir ese proyecto en visible, notorio y relevante para…? Bueno, lo primero, no quiero que parezca que no debemos celebrar el hecho de que en Internet, a diferencia de en televisión y en las pantallas de cine, puedes existir. O sea, al final mandan, siguen mandando los mismos principios que el Preston Sturgis, ¿no?, decía que funcionaba en la comedia. Una pierna mejor que un brazo, un dormitorio mejor que un salón, un gato mejor que un niño, y un beso mejor que un gato, y lo mejor de todo, decía, una buena caída, ¿no? Estamos en lo mismo. Pero si pones una dirección concreta, llegas a un sitio concreto. Eso no ocurría en la televisión, no ocurría en el cine, y esto es algo que es muy importante destacar. Recordemos que en las pantallas de cine, hasta el año 67, con la batalla de Argel, no existe una película que no contradiga la versión oficial de algo. Por supuesto, es prohibida en muchos países, pero en otros es estrenada. Y hace muy poco del 67. Quiero decir con esto que es muy interesante que en Internet estén las cosas, no queden absolutamente excluidas, al margen de que la gente, incluso muchos más de los que pensamos, nos dejamos también llevar por las golosinas y por las chorradas, ¿no? Pero al menos, cuando tienes la oportunidad y tienes la voluntad, encuentras unas… Eso no debemos dejar de celebrarlo y de constatar la importancia que tiene. Otra cosa es que, por ejemplo, nosotros estamos dejando un programa en televisión, una televisión en la que todavía te dicen eso de no olvides que estamos trabajando para esa señora de Salamanca. Esto te lo dicen. Si haces un programa de cultura, te dicen, no olvides que estamos trabajando para esa profesora de Instituto de Valladolid. Este es un ejemplo que nos ponen y que es una frase hecha y que da una idea de que siempre estamos pensando en un público que es un poco más tonto que nosotros y al ponerlo en femenino ya es una condescendencia, además. Es decir, es ofensivo, se mire por donde se mire, incluso para los de Valladolid. Entonces, dices, bueno, hay una parte de esto que me ofende en televisión, independientemente de otros valores muy interesantes, me voy a Internet. Entonces, a Internet te viene un asesor para decirte cómo funciona YouTube y no sé qué y tal, y te dice, no te preocupes, yo te diré cómo se consiguen 50.000 visitas. Digo, no, ya sé cómo, ya sé lo que tengo que hacer, lo de siempre, ¿no? Desnudar a la gente, insultar a la autoridad y destruir la propiedad. Siempre ha funcionado y sigue funcionando en Internet. La cuestión es cómo conseguir que 5.000 visitas sean trascendentes, no aspirar, o sea, no salgo de televisión para que me obliguen a tener 50.000 visitas en Internet. Pero esto es un problema. Centros de cultura, mecenas o espónsores requieren, digamos, de garantizar o necesitan de audímetros al final, cambias el público por un número debajo del vídeo en el cual confías que esa es la trascendencia que está teniendo, ¿no? Y, en cierta manera, eso es un problema. Lo era en la televisión, lo era en el cine y lo va a seguir siendo ahora también. Yo lo que creo es que tenemos que poder trascender un poco eso para que 5.000 visitas se demuestre que determinadas 5.000 visitas tienen una trascendencia y una permeabilidad y una capacidad de significar que no implica las 50.000 otras visitas. Es muy difícil convencer a todo el mundo de esto, sobre todo a quien te paga las aventuras, pero hay que trascender un poquito esta política de audímetros y no convertir la participación del público en los proyectos con el hecho de volver a confiar en que ellos decidan los finales o que decidan qué tipo de cosas son más... ya sabemos qué cosas son más atractivas que otras y eso no ha variado. El escaparato de una pastelería es el escaparato de una pastelería, eso no lo vas a evitar jamás. La cuestión es cómo organizar dietas para que, sin prescindir de la pastelería, existan otros contenidos y nutrientes que tengan espíritu crítico, además sin renunciar al entretenimiento, lo que se quiera, pero es muy importante en todos estos nuevos formatos en Internet que no son realmente tan nuevos, tienen trascendencia en la medida en que se convierten cuantitativamente en globales, pero pensar que la aportación de Internet son los selfies o son los webcams o son... no hay nada estrictamente formal en ellos que no esté ya pronunciado hace mucho tiempo en las pantallas. Hay otras cosas que lo convierten en fenómenos, ¿no? Pero la cuestión es cómo hacer de estos proyectos que mantengan un espíritu crítico que no están manteniéndose en el conjunto del producto del magma audiovisual que nos vomitan a diario, ¿no? O sea, al final las nuevas tecnologías quizás lo que nos están haciendo es un contenido de demasiada medida derivado precisamente del consumo conectado, todos estos nuevos agentes, Netflix con las producciones a medida en... Un Netflix, un Facebook, un Google, un Amazon. O sea, al final esas posibilidades que ya se nos prometieron con las parabólicas, con los satélites, de una diversidad de contenidos alucinantes, de una interactividad y el hipertexto por fin al alcance, al final todo eso ha acabado en un Amazon, un Facebook, y bueno, las plataformas y satélites había porno o fútbol, ahora ya solo fútbol, es decir, y películas que se repiten cíclicamente en géneros y formatos. Esto es... nos lo hemos buscado, o sea, porque al final lo consumimos y nosotros también decidimos. Lo importante es que esto no anule todo el espacio, existe espacio para otras cosas, que tengan su incidencia, yo creo que es esa tensión que hay entre la globalización y la oportunidad a otras voces y otros formatos, ¿no? Y que el hecho de que sean participativos en su producción sean diversos en su contenido también. Y de hecho yo creo que la oferta de Verkami, es decir, si tú entras un día cualquiera en Verkami y ves el tipo de proyectos, incluso dentro de un mismo sector, ya no solo el audiovisual, el musical, lo que sea, la heterogeneidad y la variedad, que es como un colmado de proyectos de infinidad de géneros, incluso de distintas propuestas creativas. ¿Hasta qué punto la diversidad, es decir, inclina la balanza siempre hacia un mismo tipo de contenido, que es el que prospera o realmente es bastante democrático el tipo de financiación y el tipo de aportación que hacen los públicos a los proyectos? Sí, intento, pues esto, que es bastante democrático. Realmente, con lo que comentabas, del espíritu crítico, etc., realmente lo que permiten las formas de financiación como crowdfunding es que puedan salir precisamente proyectos en los que algunos productores tradicionales quizá no confiarían o que cuentan temas que son delicados o que no se pueden contar. Y con el apoyo de una cierta comunidad, pues decir, bueno, nosotros lo hacemos, hay personas que les interesa que contemos esta historia, entonces con estas personas lo hacemos. Esto no implica, pues esto, que tengan que decidir al final en ningún momento y muchas veces son estos propios mecenas que hacen confianza al autor y dicen, bueno, pues yo confío en este proyecto porque sé que lo va a contar bien. Entonces, pues esto, yo pongo mi dinero y hago confianza en que él lo va a contar como tiene que ser contado. Entonces, pues esta independencia que ganas realmente va en el sentido de esto que decías, que hay productos distintos, críticos y más especiales, digamos, entonces que genera más diversidad tener este tipo de financiaciones, como ve la película que se financió 100% con una campaña de crowdfunding. Entonces, por eso, destacaba proyectos en los cuales se ha implicado de alguna forma a los mecenas en el proceso de creación, porque un poco, pues el tema de la mesa, pero tampoco... Tienen un músculo más fuerte esos proyectos. Correcto, sí, sí, sí. Y entonces, bueno, y enlazado un poco con lo que decías de televisión, también me parece importante que podemos explicar una iniciativa que hemos puesto en marcha con BTV hace poco, que quizás no todo el mundo conoce, que es interesante, que es eso. Pues juntamente con BTV, pues BTV emite pilotos de proyectos audiovisuales de jóvenes creadores que, bueno, al terminar la carrera, pues tienen su piloto de webserie, lo que sea. Entonces, pues BTV emite este piloto que está enlazado a una campaña de crowdfunding. Entonces, durante la emisión se puede seguir en tiempo real la recaudación del proyecto y el enlace para entrar en Verkami y dar tu apoyo a este piloto. Si quieres ver la temporada entera en BTV, pues más adelante. Y en este sentido, pues es una implicación de la audiencia, un poco en decidir qué contenidos quiere ver, no después en el final o en el desarrollo, porque en este caso no está contemplado, pero sí en qué contenidos quiere ver en su televisión pública. Y hasta el momento, pues bueno, la experiencia ha sido positiva. Son cuatro proyectos de cinco que se han publicado, pues se han financiado con éxito y un 20% de las aportaciones venían de, digamos, de espectadores de BTV, ¿no? Con lo cual, pues es bastante reseñable. Y, bueno, es interesante también que fuera de Internet, ¿no? Pues también hay otras pantallas que pueden conseguir públicos y que pueden… Claro, yo no daría por muerta la televisión en absoluto. Primero que cumple una función muy distinta. En Internet buscamos, la televisión impone, en cierta manera, pero es por eso un ágora, es por eso un punto de encuentro donde la gente espera. Y yo os he dicho, esto es televisión española, pero en televisión española un mal sábado pues tenías 150.000 espectadores, a los que no puedes aspirar en ningún otro medio de una manera tan fácil. Y, en cualquier caso, haciendo lo que hemos querido en Soy Cámara, es decir, comprometiendo o cediendo muy poco o nada en las cosas que queríamos transmitir y en la manera que queríamos hacerlo, Televisión Española nunca ha bajado su audiencia al revés, la ha subido respecto a su media de ese horario en la 2, etc. Con lo cual se demuestra también que no hay que hacer tampoco siempre todos los esfuerzos por agradar, porque si el destino de la 2 es 2,5 puntos de audiencia, pues haciendo lo que quieres también tienes un 2,3 o 2,5, tampoco te vas al 0,5. Con lo cual es interesante entender que estás regando a un público a quien normalmente la televisión no se le dirige, pero que existe. Siempre hablamos de la mayoría, la mayoría es la mayor de las minorías, pero es que hay muchas otras minorías siempre descuidadas. Y son agradecidas también cuando se lo encuentran. Y en ese sentido no hay que descuidar exactamente las televisiones. Entre otras cosas, Internet no ha suplido a la televisión, está funcionando de una manera distinta. Yo creo que hay algo un poco inquietante ya con casi 20 años de Internet que tenemos, y es el hecho de que el formato significativo específico de esta era todavía no está definido. Tiene la novela en el XIX, el teatro y la ópera antes, el cine en el XX, y parece que no acaba de nacer cuál es el formato que va a significar o tener una cierta trascendencia, incluso como ingeniero social, desde las artes o las artes narrativas. Y a lo mejor no va a existir, a lo mejor va a ser un pupurrí de todo lo demás, y lo que realmente es el nuevo texto es solo un medio, es Internet, es la manera de participar, la manera de digerir, de consumir todo lo pasado, de reciclarlo, de volver a lanzárnoslo e interpretarlo, etc. Y mientras eso ocurre, desde luego la televisión tiene una plaza muy importante y no hay que abandonarla por completo a todas las cosas de las que le hemos acusado. Hay que seguir aspirando a participar en ella y existir en ella, porque la gente lo que ve en televisión entiende que forma parte de un acervo común, y no hay que renunciar a eso. Y volviendo otra vez al tema del público, el público en general, no el público como creador, el público como mecenas de un proyecto, tanto Heather como Silvia han apuntado a la importancia de conocer al público. Tú apuntabas perfectamente el tema de que la televisión, durante gran parte de su historia, ha trabajado a ciegas para satisfacer a la señora de Cuenca o al perfil. Han dibujado una imagen del público que es probablemente muy desconectada. Exactamente. Y es un poco, yo creo, que hagáis los dos un ejercicio de definir de cuál creéis que es el verdadero público. Es decir, yo creo que en el caso de Verkami es quizás más fácil, porque precisamente por el tipo de plataforma, por el tipo de conexión a Internet, te permite recabar mucha información, que nos hagas una radiografía del público habitual que finanza ese tipo de proyectos, y que por tu parte tú creas qué es lo que te ha demostrado la experiencia a partir del éxito de los contenidos que tú has realizado, cómo dibujarías, cómo definirías al público, al público de contenido audiovisual. Sí, bueno, sobre todo, bueno, en cuanto al público que apoya proyectos de crowdfunding, pues realmente es muy heterogéneo, tan heterogéneo, pues como tipos de creadores, como propuestas creativas hay, ¿no? O sea, cada creador tiene su propio público y en este sentido, pues el público de Verkami, pues esto es tan heterogéneo como, pues esto, si entramos en un videoclub, entramos en Filmini y podemos ver tantos tipos de películas, ¿no? Pues hay público, pues para todas ellas también es muy heterogéneo, sobre todo lo que sí que vemos es que es público, pues esto, que utiliza las redes sociales muy habitualmente, ¿no? Que su día a día es moverse en las redes sociales, sobre todo, porque las campañas se mueven por estos canales mayoritariamente. Y después esto, en cuanto a proyectos audiovisuales, también es esto, los proyectos que son puramente de ficción, ¿no? Quizás son un poco más difíciles de conseguir estos públicos, precisamente porque muchas veces se dirigen a un público muy generalista, ¿no? Es decir, bueno, una historia, pues como decías, pues yo que sé de amor o de lo que sea, interesa casi a todo el mundo, entonces en estos proyectos es un poco más difícil, pues encontrar dónde está este público, ¿no? Porque como es tan generalista no sabes por dónde empezar. Documentales, por ejemplo, que son más comprometidos, ¿no? Películas como Techo y Comida, pues sí que sabes dónde empezar a buscar, ¿no? Pues hay una serie de asociaciones, hay una serie de gente que ya está organizada en Internet y que puedes acudir, pues a estos nichos donde ellos interactúan para, pues esto, darles a conocer tu proyecto y que, pues si están interesados, pues que colaboren, ¿no? En hacerlo realidad. Entonces, en este sentido, pues estos tipos de proyectos, pues son un poco más fáciles de plantear con este modelo, precisamente por eso, ¿no? Porque podemos identificar mejor dónde está nuestro nicho concreto de esta película, ¿no? Un poco. Es importante, has citado a Filmin, fijaos la importancia de los matices que diferencian a Netflix de Filmin, siendo Filmin una plataforma que busca agradar desde una centralidad, digamos, que tampoco asusta. Y, sin embargo, la oferta de cine independiente y de todo es un alivio respecto a otras plataformas que se ciñen todavía más a los blockbusters, ¿no? Y imagínate entonces esa idea también de diversidad y de posibilidades. Imagínate todo lo que no está contemplado en las plataformas de acceso a cine en Internet, de documental, cine mudo y otro tipo de productos que o los localizas, digamos, colgados de manera pirata o realmente no hay nadie que los gobierne ni que quiera apadrinarlos, ¿no? Y es un material enorme. Dicho esto, es muy relativo el éxito de los programas en los que he estado. Nunca hemos aspirado a competir por el gran público, solo a agradar o dirigirnos a gente que imaginábamos igual que nosotros. Algo tan sencillo como eso. Hay que suponer siempre que existe gente como tú y que son comunidades. Los éxitos o la relevancia de los proyectos en los que he estado en televisión, en cualquier caso se han cocinado todos a fuego lento, conforme ha circulado también el boca a boca o conforme alguien los ha ido colgando y rebotando o en el caso de Televisión Española tiene una magnífica página web, tiene ordenado el material de archivo de manera estupenda y está accesible y ahí se ha visto seguramente más de lo que se ha visto en emisión o al menos la gente que ha ido a consultarlo es una consulta específica y por tanto también en calidad, digamos, de espectador eso tiene que notarse. Yo no he trabajado nunca para el gran público ni pensando en él, es legítimo, yo entiendo, pero lo que tiene que poder ser es que no todo el mundo trabaje buscando ese gran público conforme a tu presupuesto o a tus medios, pero la posibilidad de considerar que existe un público como tú. Y yo creo que ese es uno de los descubrimientos tontos de la era post-televisiva, que es que existen muchas comunidades que son decisivas, que las más activas también son las que tienen más dinero o más capacidad de influencia y de todo y que lo que se consideran minorías resulta que tienen una gran posibilidad de influjo y de hacer significar las cosas y por tanto lo que no se tiene en cantidad se tiene a veces en intensidad. En este sentido un poco de las gracias de esto del crowdfunding es precisamente esto, que tú puedes movilizar a pequeñas comunidades que no interesan a grandes productores porque no serán una fuente de ingresos grande, porque son pocos, pero en cambio con estos pocos sí que podemos trabajando directamente con ellos llegar a financiar proyectos alternativos. Entonces, pues esta es una de las revoluciones quizá que ha traído el crowdfunding y esto que no tenemos que ser súper famosos o tener un producto de masa, sino que realmente si interesa una comunidad, pues que no la apoye de esta comunidad podemos llevarlo a cabo. Sin embargo, parece que al crowdfunding todavía le queda como mucho que demostrar, que parece que un proyecto financiado por crowdfunding es simplemente eso, un proyecto financiado por crowdfunding y que es como un San Benito para un proyecto que esté financiado. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Qué le falta para legitimarse como algo? Bueno, se está consolidando bastante, digamos en los últimos premios Goya pues estaba B, estaba Techo y Comida, también el documental de I Am Your Father, por ejemplo, o sea que realmente son películas que han sido financiadas con crowdfunding y que tienen una gran comunidad detrás, que tienen este apoyo de todas estas personas que realmente las hace más fuertes, entiendo, y que además están teniendo repercusión en los cines, están teniendo premios por parte de la crítica, entonces en este sentido cada vez hay proyectos también más sólidos, más profesionales que se están financiando con crowdfunding y que pues esto, ya hemos quizás superado un poco esto que comentabas de la etiqueta, no es solo el proyecto de crowdfunding, tenemos que ir a verlo porque es con crowdfunding, sino que es un extra y decir, bueno, pues esta gente pues ha trabajado con la comunidad, pues tiene unas personas detrás que están confiando en el proyecto y es un extra que tiene una propuesta. Y es la primera opción de muchos realizadores, ¿no?, que se quieren lanzar a esto. Sí. O la última, ¿eh? No, lo digo porque, por ejemplo, es curioso, un personaje como Jan Svankmeyer, ¿no?, es alguien a quien el Estado socialista le produce películas que no hubiese producido en Occidente ningún productor, pero también es un Estado que en un momento determinado le prohíbe rodar directamente. Y al cabo de unos años Svankmeyer encuentra productores extranjeros, se abre la frontera, le producen en Inglaterra y esos mismos productores tan generosos también encuentran agotada esa vía y ya está, Svankmeyer huérfano de posibilidades de producir cine mucho tiempo. Hace tres años cenando con él, le hablamos del crowdfunding, sus productores no sabían ni lo que era, tres años, tampoco hace tanto. Y ahora está produciéndose una película en crowdfunding. Y es decir, que también puede ser la última, la hubiese podido tener Buñuel, la hubiese podido tener Lynch, gente que se encuentran a veces en periodos lustros en los que no producen porque no hay ningún particular que ha puesto su dinero, ¿no? Sí. En este sentido, pues esto, hicimos un estudio con la Universidad de Barcelona para preguntar a los autores, pues cosas, ¿no?, sobre por qué, cuáles son sus motivaciones para hacer proyectos de crowdfunding, etc. Y nos sorprendió precisamente, pues uno de estos resultados porque, bueno, muchas veces se piensa eso, bueno, el crowdfunding es el último recurso, ¿no? Para los que no encuentran nada más, pero al final acaban en el crowdfunding. Y realmente un 80% de los autores que habían realizado proyectos en Berkami destacaban que este 80% pues había sido su primera opción, es decir, no habían intentado sin éxito otras vías antes de recurrir al crowdfunding, ¿no? Entonces, esto nosotros lo entendemos porque, pues esto, si tú consigues una financiación mediante crowdfunding, no solo es financiación, tú vas al banco y te da una financiación, vas a un productor y te da una financiación y ya está, tienes dinero para hacer cosas. En el caso del crowdfunding, pues esto, tú tienes una financiación, pero además tienes esta comunidad. Y destacaban también, pues que haciendo la campaña, por ejemplo, pues habían conseguido, pues aumentar la popularidad del proyecto, llegar a un público que de otra forma no habrían llegado, ¿no? Por este esfuerzo de financiar la campaña, pues consigues llegar a público que de otra forma no habrías llegado y les debía servido además para crear un vínculo especial con este público interesado con el proyecto, ¿no? Es decir, que realmente estos intangibles, tener esta comunidad puede llegar a ser mucho más valuoso incluso que el dinero que puedes llegar a conseguir, ¿no? Es decir, tienes una financiación más, un montón de extras, de intangibles que bien trabajados, pues son un activo muy importante para, en este caso, los proyectos audiovisuales, ¿no? Es decir, que... Y por eso muchos de ellos, pues había sido su primera opción, ¿no? En este sentido. Es decir, bueno, pues voy a financiarlo así porque me parece de una forma, pues que tengo más independencia y además voy a generar una comunidad, voy a conseguir nuevos públicos, voy a hacer difusión de mi proyecto, incluso voy a conseguir, pues colaboradores, ¿no? En películas que yo que sé, no tenían director de fotografía, pues a raíz de hacer la campaña, pues han conseguido director de fotografía interesados. También todos estos modelos trastocan convicciones que son muy profundas. La creación colectiva nunca ha tenido mucho prestigio. Se nos ha vendido mucho mejor el genio romántico que necesita introspección, radicalidad, impertinencia social y, por supuesto, pagarlo con el alcoholismo o con algo que no... Pero así se garantiza la inmortalidad. Ese es un modelo contra el que la idea de trabajo colectivo, digamos, funciona justo a contrapelo. Ya era ahora, o sea, demasiado que ha durado el modelo este como único perfil, digamos, del creador y del genio, ¿no? Y es verdad que a lo mejor determinadas decisiones ocurren solo de una manera íntima y radical y a contrapelo, pero hasta que eso ocurra y decida a lo mejor determinados giros de estilo, de forma o de lo que sea, hay muchas maneras de participar en la creación de algo y afortunadamente ahora vemos muchos talleres que participan en diseño gráfico, en producción audiovisual y de una manera mucho más desenfadada respecto a esa idea del genio que solo tiene un nombre y un apellido, ¿no? Y que se reconoce mucho más los trabajos en grupo y todo esto atenta contra esas ideas que están muy enraizadas y contra las que ya tocaba empezar a ilustrar el trabajo. Pero que atentan contra esa idea y llevará un tiempo. Han necesitado recoger dinero entre muchos amigos en lugar de ser algo que prestigio que prestigie una pieza, pues parece que realmente lo que no ha encontrado es la oportunidad de merecer, ¿no? Entonces, pero es que ya digo, yo creo que eso atenta contra muchas ideas preconcebidas que tenemos sobre lo que es crear y… Sobre todo tú apuntabas un tema que me parecía muy interesante y es cómo el involucrar a la audiencia desde el principio generaba ese… eliminaba ese sentimiento de soledad, ¿no? Que del momento el proyecto discurría acompañado y que al parte esa audiencia que ha financiado el proyecto también se convierte involucrariamente en microagentes de marketing para la difusión de ese proyecto y para conseguir una visibilidad de ese proyecto. Lo que no hemos preguntado a nadie de la sala y creo que me parece muy relevante es cuántos de vosotros habéis apoyado una campaña de crowdfunding. Hay unos cuantos. Sí, son mayoría. Son mayoría. Y si preguntase los motivos principales por los que apoyasteis una campaña de crowdfunding. ¿Por el contenido del proyecto? ¿Sí? ¿Por qué somos míos? Pero fijaos en términos de marketing, lo bien que ven de decir que el Iñárritu está loco y que le ha costado siete años y doscientos técnicos llevar un proyecto a término contra la opinión de todos, contra el dinero de todos. Y lo mal que ven de decir que hemos conseguido siete mil amigos que han hipotecado su gato, ¿no? Para poder… Entonces, te das cuenta de hasta qué punto la idea del artista que se sacrifica contra todos y que vende y forma parte de la promoción misma de muchas películas, ¿no? El hecho de… se debe todo al genio de un loco. Ninguno alrededor lo hemos entendido durante estos siete años, pero nos hemos gastado mucho dinero y todo por él, ¿no? No, bueno, yo entiendo esto, que una de las principales motivaciones, ¿no? Aparte de que sientes una cierta afinidad con el autor o con el creador, ¿no? Que puede ser una motivación de decir, bueno, me gusta lo que hace, pues quiero lo siguiente, ¿no? Entonces participas. También, pues está esto que comentaba un poco al principio de esta experiencia, ¿no? De vivir el proceso creativo. Y entonces, pues en este sentido, es trabajo de todos los que estamos trabajando con crowdfunding y todas las personas que hacen proyectos de crowdfunding, de realmente ser conscientes de que lo importante empieza una vez, ¿no? Hemos terminado la campaña, es decir, ahora tenemos el dinero, tenemos una comunidad, ahora empieza un poco lo importante. Y de esto depende un poco, pues el futuro también del crowdfunding, de que seamos capaces de esto, de que se sientan realmente productores, ¿no? Estas personas, ¿no? A veces, pues es difícil también, una cosa que tenía apuntada, pues esto, que por las condiciones a veces de los festivales de cine o de los exhibidores, pues que es difícil hacer que los coproductores realmente se sientan con productores, ¿no? Porque hay una serie de limitaciones, es decir, bueno, pues no puedes haber, ¿no? Pues distribuido ningún DVD si quieres, pues mandar tu película a nuestro festival, por ejemplo, ¿no? Entonces todas estas personas realmente son coproductores, porque no tienen derecho, ¿no?, a ver la película como tales, ¿no? Que son los coproductores, pues los productores lo han visto antes de que llegue al festival, ¿no? Porque estas personas no pueden hacerlo, pues si lo hacen, pues después no podrán ir a festivales, ¿no? Y en este sentido, pues también sería importante todos ser conscientes de que, pues este tipo de financiación está permitiendo, pues que muchas, pues que haya más películas en los festivales, con lo cual también tenemos que ser flexibles en este sentido y tratar a las personas que están haciendo realidad estos proyectos, pues como coproductores que son, ¿no? Y que tengan sus ventajas. Entonces, si tienen esta exclusividad, esta experiencia especial, que este storytelling, ¿no?, que hacemos de toda la grabación, de todo el proceso, y realmente pues tienen algunas posibilidades, y bueno, pues yo he visto la peli, ¿no? Y cuando también lo podrán recomendar, si no la han visto, pues no la pueden recomendar, ¿no? Entonces, si hacemos todo este trabajo y realmente es un poco más flexible en este sentido, pues por esto, el crowdfunding tendrá mucho más allá y pues todas estas motivaciones, bueno, pues qué motivación tenéis, ¿no? Pues realmente porque hemos vivido una experiencia especial, porque cuando veo la película, pues es distinto que si voy y leo una crítica y voy allí, ¿no? Voy a ver la peli y además es mi película y sé los entresijos y sé lo que han pasado para grabarla. Eres parte de ella. Y cuando la veo, pues realmente la experiencia es muy distinta. Igual con los libros, ¿no? Cuando recibes un libro que has financiado con crowdfunding, pues es muy distinto que era la FNAC comprar tu libro, ¿no? Porque has vivido una experiencia junto con el autor, ¿no? Sobre todo que sirva para que en esos proyectos se pronuncien cosas que a veces damos por hechas en nuestra comunidad y en nuestro entorno, pero que no vemos pronunciadas en las pantallas a veces. Y son a veces hasta cosas que consideramos de sentido común, pero que nos hemos acostumbrado que las pantallas nunca, en TV3 nunca habla gente como nosotros, y no lo digo por castellano, sino de tono, de ropa, o sea, llevan todos unas camiones. Hay una uniformización también de estilos, desde la ropa hasta la lenguaje, hasta todo, que nos hemos acostumbrado que no ver esa diversidad, no vernos nunca en TV, no vernos nunca en TV3, no vernos nunca... Y al final consiste en hablar de temas, pero desde radicalmente, quiero decir, en un sentido de raíz, desde nuestro punto de vista, que es el de una comunidad, a lo mejor mucho más grande de la que pensamos, y que finalmente el proyecto, digamos, que son colaborativos, sirva para que al final esa opinión o esa visión esté también presente. Porque no lo están realmente muchas veces. Y además también estamos haciendo un poco... Nos lo podemos tomar como que estamos haciendo pedagogía realmente, porque tenemos esta comunidad, la gente está viendo lo que cuesta hacer una película, todo el proceso que es muy difícil, que hay muchas cosas a tener en cuenta, etc. O sea, que estamos compartiendo un proceso que muchas veces no se ve, pues realmente estamos haciendo pedagogía, estamos haciendo que la gente sienta otra... o viva el cine de otra forma también, porque está viviendo la experiencia también de la grabación, de las complicaciones, de lo difícil que es montar una película, porque es muy difícil. Y entonces, pues de esta forma, si lo aprovechamos así, si vamos haciendo esta pedagogía, poco a poco, con estas comunidades de personas que apoyan proyectos audiovisuales, pues al final tendremos un público, como hablaban al principio en la anterior charla, pues mucho más educado, que tendrá más conciencia, que quizás no se bajará una peli, pues decir, bueno, pues cuesta tres euros en filmín, pues la compro, porque realmente saben lo que hay detrás y tienen una empatía distinta, o tienen una conexión distinta con estos autores, que no son la gente, estos genios que van y mira, tienes que ver mi peli porque es genial, y vete al cine y paga lo que sea, sino que realmente, pues conocerás a los autores, sabrás lo que es este proceso, con lo cual tienes otra empatía y tienes otra conexión con esta gente. Para cerrar y dar paso a las preguntas, porque he prometido que dejaba unos minutos para que la gente os pudiese preguntar cosas, que estoy segura que os van a preguntar muchas cosas, un poco el resumen, ¿qué creéis que son los puntos a favor y los puntos en contra de esta nueva cultura participativa, más allá del modelo de negocio? Es decir, ¿en qué beneficia y en qué perjudica el contenido? Muchas cosas ya las habéis apuntado a lo largo de la mesa, pero yo creo que para que quede eso en la atmósfera antes de dar paso a las preguntas. Yo creo que lo único importante es que si hay modelos nuevos de producción, que sirvan para preservar la diversidad y pronunciarla más todavía. Yo de todo esto lo único que acuso es como urgencia para que ocurra más y sobre todo que no quede en una posición tan frágil, producir estas cosas si luego no tienen plataformas en las que estar o posibilidad de visualización, digamos, regular y permanente, puede agotar a una generación que lo echen todo. Todos sabemos la fragilidad profesional en la que está todo el mundo que se quiere dedicar a la creación ahora. Entonces, o eso tiene una recompensa a medio plazo o realmente no habrá servido mucho. Entonces, tengo la impresión que todos percibimos en torno a estas nuevas tecnologías de 30 y 40 años, que tenemos la impresión de que las cosas van muy lentas. O sea, se nos prometen muchas cosas y vemos que la posibilidad técnica existe. Ahora su implantación real yo creo que todavía puede llegar más lejos y todo debe servir solo a una causa, producir con calidad y con diversidad de voces y puntos de vista, preservar eso. Porque mi impresión es que al final, no el entretenimiento, la distracción lo va a gobernar todo. O sea, es alucinante. Yo estoy con las plataformas estas de canales documentales que ahora se han inventado un género documental, que son las cosas que son mentiras, ¿no? Tiburones, de estos tiburones primitivos. Y los chavales lo ven, claro, si lo he visto en Discovery o en el canal Historia, ¿cómo no va a ser verdad? Se han inventado el género del falso documental dentro de los canales documentales. Es decir, todo es una superficie absolutamente planísima que solo sirve a la distracción y que no está mal, pero el problema es la amenaza de que lo invada todo. Entonces, la urgencia es preservar espacio para la diversidad, el espíritu crítico y contenidos que estén lo menos condicionados posibles por el público en ese otro sentido, del público que siempre abunda en lo común y lo fácil, claro, que al navegante se le pide poco. Esa es la verdad en Internet, se nos pide muy poco y se nos ofrece mucho. Sí, bueno, sobre todo esto, ¿no? Para preservar esta diversidad, ¿no? Que, bueno, los nuevos modelos de producción permiten preservar esta diversidad realmente. Entonces, para que realmente sean sostenibles y puedan permanecer aquí y puedan seguir propiciando esta diversidad, pues es importante, pues es un poco lo que decía, ¿no? Que seamos conscientes de que son realmente estas personas que están colaborando a hacer realidad estos proyectos, que son realmente coproductores, ¿no? Y tratarlos como tal, que puedan vivir estas experiencias, porque así nos aseguramos que repitan en estas experiencias, y no solo en las nuestras, sino en el cine en general, con lo cual, pues esto, beneficia a todos y que seamos conscientes de ello y trabajarlo de esta forma, ¿no? Es decir, que el trabajo también está, una vez conseguimos esta financiación, ¿no? Y empieza, pues a partir de aquí, ¿no? Trabajar con esta comunidad. Y después también, pues esto veremos dónde nos lleva, ¿no? Si pasamos de público que es solo coproductor a público co-creador también, ¿no? Y que nuevas experiencias aparecen, ¿no? A partir de aquí, ¿cómo aprovechamos estas comunidades para hacer cosas, pues quizá más allá o qué experiencias pueden ser y que pueden ser seguramente muy interesantes, ¿no? ¿Cómo aprovechamos estas comunidades más allá de conseguir financiación? Bueno, yo me quedo personalmente con lo que has comentado, Andrés, de que no debemos perder el espíritu crítico y el sentido crítico cuando creamos que se puede no ceder y seguir haciendo productos de calidad y productos muy conectados y que también se pueden apostar por estas nuevas formas de creación y de financiación, reivindicando un poco la democracia y las oportunidades que muchas veces el sector tradicional, por la propia estandarización de la industria que tú cometabas al principio, echa fuera otro tipo de contenidos u otro tipo de agentes, yo creo que es la… Backmister Fuller, el arquitecto, tenía unos gráficos muy bonitos con los que explicaba cómo se pasaría de una cultura centralizada a una en red, pero tenía también otra estructura arquitectónica en la que describía esto que él llamaba tensegridad, que era la manera de distribuir las fuerzas y el modelo perfecto es la rueda de una bicicleta, los radios de una bicicleta. Entonces, estos modelos de producción al final son los más sólidos porque a Lynch le falla un productor y se le va todo el proyecto a ningún sitio. Cuando dependes de ese tipo de comunidades tienes la rueda de una bicicleta, fallan ser radios, no pasa nada, están las fuerzas distribuidas y te garantizan posibilidades donde antes era mucho más fácil amenazar al creador. Pues yo doy el paso, creo que Joan tiene el micro por ahí y si queréis lanzar preguntas aprovechadlo porque estoy convencida de que va a ser muy provechoso. Para mí lo ha sido, desde luego, he cogido muchísimas notas, no es que nos estuviese haciendo casa, tenía la atención dividida. Hola, una pregunta, me gustaría saber, porque se hablaba mucho de modelo de negocio y de productores y tal, ¿hay algún caso de éxito donde yo haya puesto mi dinero y haya recuperado algo o ganado algo? Aparte de una camiseta. Aparte de una recompensa, yo he puesto alguna vez y he tenido recompensas que me han gustado, unas fotos o algo así, no de películas, sino de la foto misma. Pero creo que podría ser importante también para que la gente invierta más. O sea, yo invierto 100 euros y gano 120. Sí, bueno, nosotros en Verkami trabajamos con crowdfunding de recompensa, con lo cual no es posible hacer este tipo de crowdfunding. Ahora en España hay una regulación específica que regula el crowdfunding de inversión, hicieron una ley para regular este tipo de crowdfunding. Algunas plataformas que operan con crowdfunding de inversión, lo que hasta el momento que yo sepa no ha habido ningún proyecto audiovisual que se haya presentado de esta forma. Es totalmente viable y sería factible totalmente. Entonces entiendo, pero eso, nosotros, bueno, nos gusta este modelo porque realmente es distinto. Cuando tú apostas por una película para conseguir un beneficio, seguramente estarías apostando por estas películas mainstream o las que tú creas que van a realmente tener taquilla. No, no. Además, yo puedo poner el dinero en cualquier cosa que me pueda parecer interesante, pero si además tengo un beneficio económico, me parece que tiene más sentido hablar de productor o de modelo de negocio o que al igual puede hacer más fuerza o quitar este San Benito del que hablábamos antes. Era una curiosidad saber si, incluso a nivel internacional, no hablo solo de Verkami o que no estoy juzgando nada, solo saber si hay algún ejemplo de decir, ah, pues, no sé, creo recordar que hizo una pasola, hizo una película que tuvo no sé cuánto dinero de crowdfunding o así. Yo no lo seguí, no sé cómo fue, pero no sé si la gente que puso dinero... Supongo que se vivirá una crisis cuando aparezca un Easy Rider, una película hecha con 10.000 euros y que ganen millones. Entonces los dos dirán, ¿dónde está mi dinero? ¿Qué es de lo mío? Y entonces verán que no es tan articuladas como las producciones convencionales que tienen un retorno por acción o lo que sea. Y para eso supongo que se ha regulado la ley y ese puede parecer una ventaja y a lo mejor después... También hay un riesgo, ¿no? Cuando tú inviertes, pues, no todas las películas van a dar beneficios, ¿no? A parte de ellas no lo dan, ¿no? No por eso que hay un riesgo social, es otro concepto, pero seguramente que veremos películas que se financien con esto, con muchos pequeños productores reales, ¿no? Gente que está apostando su dinero para conseguir un beneficio económico a cambio, seguro que sí. ¿Ninguna más? ¿Sí? Hola, vale, gracias primero por toda esta información tan interesante que han compartido con nosotros y, bueno, mi cuestión va respecto a que el cine en su estado original siempre tuvo como ese halo de atracción de feria, ¿no? Como algo mágico y yo creo que actualmente se ve como si estuviera pasando algo parecido con todo el tema de la realidad aumentada, la realidad virtual, el 360, ¿no? Que todavía a una escala súper industrializada, pero es muy atractivo, ¿no? Ánimo el audiovisual y cada vez se está entrando más en querer hacer contenidos en ese tipo de medio. ¿Cómo ven ustedes el desarrollo de estas tecnologías dentro de cara al público y cómo interactúa? Porque de hecho es uno de los pilares de estas tecnologías, la interactividad. ¿Cómo lo ven? Veo que es un reto mayor del que parece y no solo por la cuestión técnica. Las cuestiones técnicas se resuelven. Si se puede imaginar, se acabará haciendo. El problema es cómo hacer de eso una experiencia satisfactoria para el usuario, en el sentido que todo tipo de ejercicios tan inmersivos, el mismo Cinerama se tropezó con esto, no pudo contar historias. Podía impresionar con determinadas escenas de vértigo, pero más allá de eso, dentro de esa inmersión no consiguieron hilvanar la inmersión que hace falta para una narración, que requiere una suspensión de la percepción. Antes comentaba, todo este tipo de ejercicios desde los videojuegos inmersivos producen recompensas instantáneas, pero no la recompensa de un suspense narrativo a medio y largo plazo, que el largo plazo sean 90 minutos. Entonces son un reto porque producen efectos de inmersión aparente muy envolventes, pero requieren tu participación activa y eso, digamos, produce la suspensión de la percepción. Entonces se genera un conflicto. No es tan fácil articular experiencias en eso. Hace falta estrategias de inmersión y estrategias de distancia también. El videojuego las ha desarrollado muy bien. Cuando se convierten en más envolventes y suponemos además que eso va a sustituir a las películas o determinados relatos, en realidad están funcionando justo de manera opuesta. O sea, el relato requiere esa pasividad que es agradable y no necesariamente negativa. Todos hemos experimentado lo que es en la lectura la sensación de que por un rato te invade el pensamiento de otro. O sea, hace falta una humildad mínima de ponerte en los zapatos de otro para entender y ver las cosas de otra perspectiva. Es además lo mejor que te puede ocurrir, aunque luego tomes distancia crítica. Entonces en el cine ocurre un poco lo mismo. Ese efecto hipnótico de inmersión absoluta es fundamental en esa experiencia del relato. Este tipo de dispositivos más inmersivos requieren otra participación y creo que no está resuelto aún qué tipo de relatos o experiencias se pueden llevar más allá del asombro, que es el mismo asombro de los visitantes del 1800 en un espectáculo de panorama o de dioramas. O sea, en eso no ha variado. Ponerlo en marcha en una experiencia concreta que tenga un principio, un final y algo que todos estamos suponiendo que va a ser lo que va a sustituir a las películas, yo no lo veo tan claro. Es un reto más grande de lo que parece. Y no sé cuándo se va a resolver ni cómo. ¿Alguien más quiere...? Sí, aquí tenemos. Sí, buenos días. Al hilo de lo que comentaba Heather en el keynote y luego también Silvia lo ha comentado, Silvia Durán, respecto del conocimiento de los públicos, es simplemente desconocimiento. Porque quería saber si las plataformas de crowdfunding realmente conocéis a las personas, digamos, que aportan, hacen aportaciones a proyectos, incluso si os planteáis, que eso podría ser un posible modelo de negocio, de manera que podáis vehicular potenciales colaboradores en función de la tipología, digamos, de producto creativo que se está proponiendo. Bueno, tenemos un conocimiento relativo, digamos, nosotros no pedimos en nuestro registro, pues esto ni tu edad, ni tu localización, ni nada, porque realmente entendíamos eso, que cuantos menos pasos tengas que hacer para hacer una aportación, pues mejor, y no os necesitamos para nada, ¿no? Nosotros. Pero bueno, como comentabas, pues esto conocemos un poco los públicos, pero a nivel más general. En este sentido, por eso sí que, lo que decía, pues cada plataforma tiene su comunidad, ¿no? Más o menos grande. En nuestro caso, pues esto había una repetición de entre el 30-35% de usuarios, ¿no? Que han aportado alguna vez y han aportado a más de un proyecto y vemos que se mantiene y va aumentando, digamos, con el tiempo, es decir, que hay una comunidad de personas que les gusta consumir cultura mediante crowdfunding y sí que es una de las cosas que se puede trabajar, ¿no? En esta, un poco lo que apuntabas, ¿no? Pues esta recomendación específica, es decir, bueno, si te interesan proyectos audiovisuales, pues te puedes recomendar proyectos que también te pueden interesar y esto beneficia a todos los proyectos que están en la plataforma y esto son cosas que se pueden desarrollar y que se puede trabajar en ellas, aunque, bueno, en pro de la diversidad también, ¿no? También nos gusta esta idea de que si tú has aportado dos películas, no te vamos a recomendar siempre películas, ¿no? Que también es interesante de, yo qué sé, pues te recomendamos un libro, te recomendamos un cómic, ¿no? Que también es interesante. Es decir, bueno, con estos perfiles a veces caes en eso, ¿no? Es decir, bueno, como ha aportado dos cómics, pues le vamos a bombardear con cómics, ¿no? Pues quizá también es divertido estar en Verkami y puedes descubrir, pues, un libro de fotografía interesante, igual que una película, igual que un documental, ¿no? Pero, bueno, sí que son cosas interesantes. Bueno, yo, a raíz de lo que ha comentado Fonadas antes, el tema de las películas financiadas con crowdfunding, en presencia en otros espacios o en las salas comerciales o en los festivales, ayer precisamente se presentó una de las películas en el festival, nos parecía importante que está financiada totalmente por crowdfunding, realmente los festivales están atentos a las películas que interesan al comité de programación y demás, pero también estamos atentos ya a todo este proceso de las películas que, el proceso creativo y de producción han sido muy amplias. Entonces, ayer fue una de las demostraciones de cómo se mueve una comunidad en este lado, de nuevo, es decir, cómo estaban todos los productores presentes, una de las peticiones más importantes que hicieron, es decir, queremos que todos los productores, es decir, las 150 personas estén presentes, tienen que estarlo porque son productores, es el esfuerzo que tiene que hacer un festival de acoger ya no solamente al equipo, sino a todos los productores. Y se notaba de todas maneras el, como una, y aquí va mi pregunta es, ¿pensáis vosotros que hay muchos directores o directoras que optan por el cambio o la crowdfunding? ¿Por qué van a tener una libertad absoluta para crear? Porque ayer precisamente la película era el ejemplo perfecto para ver un proceso creativo totalmente libre y una película muy libre. Sí, entiendo que es una de las motivaciones, hay muchas motivaciones para recurrir al crowdfunding, muchísimas distintas, gente que lo hace solo porque le parece que es una buena forma de promocionarse y hasta el otro extremo que es este que comentabas, gente que dice, bueno, pues con esto voy a tener absoluta libertad y no voy a deberme a nadie, realmente pues esto, si estas personas, esta comunidad que ha hecho posible la película, pues bueno, solo me debo a ellos, realmente, y yo creo que sí, que es una de las principales motivaciones, nosotros cuando empezamos con Verkami, pues era una de las cosas que más nos gustaba, de que propuestas de financiación como la nuestra, pues permitían esta total libertad para los creadores y que podían hacer propuestas muy arriesgadas porque esto no tenían que conseguir miles de superventas, sino que sencillamente si podían financiarlo con esta pequeña comunidad, pues podían hacer lo que les gustara y lo que gustara a esta comunidad sin necesitar nada más, sin necesitar que fuera comercial, sin necesitar que después pues vendirían muchísimo, y esta libertad, esta democratización un poco de la creación, realmente creemos, pues es una de las principales motivaciones, por las que empezamos nuestro proyecto realmente. No sé si hay alguna pregunta más o yo espero una mano de Joan para que me diga si está todo bien, si vamos en horario, creo que ahora tenemos un descanso y retomamos dentro de 25 minutos o media horita con otra charla sobre público espectador. Muchísimas gracias, de verdad, he aprendido muchísimo. Gracias. Muchas gracias.